La Asamblea de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe aprobó congelar las tasas del suministro de agua y el precio público de los servicios durante el presente año 2023. Los presupuestos de la MAS, que fueron aprobados por unanimidad, incrementan en un 128,5% las inversiones reales, principalmente en la renovación de redes y la detección de fugas. El presidente de la Mancomunidad, José García Salinas, considera que se trata de unos presupuestos pensados y aprobados para facilitar el día a día de los ayuntamientos y de sus servicios. Por eso se ha congelado por noveno año consecutivo las tasas del suministro de agua a pesar de que el incremento del precio de la energía eléctrica, del gas y de los carburantes ha sido constante. Pero también asegura que están basados en el aumento de la inversión para conseguir ser aún más eficaces en la prestación de los servicios, incidiendo en la detección de fugas y en la renovación de la red. Los presupuestos se elevan a más de 7,1 millones en los capítulos de gastos e ingresos, aumentan un 16,7% con respecto a las previsiones iniciales de 2022. El aumento de un 2,8% en el consumo de agua por parte de los municipios el pasado año ha supuesto un aumento en el apunte del capítulo de ingresos, que se verá reforzado por la venta de chatarra procedente de las infraestructuras renovadas y de la enajenación de un inmueble propiedad de la MAS en la calle Rufino Blanco de la capital, que se tiene previsto adjudicar a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. En cuanto a la campaña de detección de fugas en la red general de suministro, se llevará a cabo en tres tramos diferentes, entre las localidades de Marchamalo y Guadalajara, Junquera y Guadalajara y Alcorloetap. Por otra parte, la edición de los Premios de Fotografía y Minidocumentales con Drone, en colaboración con la Asociación de la Prensa, así como diversas campañas de ahorro de agua, seguirán llevándose a cabo durante el presente ejercicio.